Hoy voy a cumplirle los deseos a alguna chica. Hoy voy a ser un árabe. ¿De dónde eres? Yo, estoy de Dubái. ¿Y a ti qué te trae por acá? Negocios, negocios multimillonarios. ¿Cuántos camellos quiere tu papá por ti? ¿Para que te cases conmigo? Quiero una esposa así como tú. Estás hermosa, divina. ¡Por Dios, estás altísima! A ver, báilanos un poquito de árabe. ¿Cómo bailan los árabes? Yo nunca he visto cómo bailan los árabes. ¿Las árabes así? Ellos lo hacen así. Luego mueven así como Shakira. No sé cómo le hacen. Y lo hacen así. Bienvenidos a un nuevo video. Quédense aquí porque va a pasar algo muy interesante. Voy a ligar como árabes. Les prometo que la próxima vez va a ser en Dubái. Es decir, me va a pagar vuelo todo pagado. Voy a estar en el hotel más caro del mundo grabando para ustedes. Así es que quédense en este video. Ya estamos listos para conquistar al corazón aquí de tijuanenses. Con este algo bellos pal camellos. Báñenme y nos vemos en este video. Miren, por ahí veo un caballo. Ese no es un camello. Es un caballo. Estoy muy nervioso porque... Pues espero... Con este atuendo de árabes pueda conquistar el amor... De una bella tijuanense. ¡Vamos a pedir un cafecito o algo! Y vamos a intentar ligar una vez como el árbigo... Y vamos a intentar ligar una vez como el árbigo. Vamos a intentar ligar una vez como el árbigo. Hola, buenos días, señorita Mucho gusto, Rodolfo Villanueva Hola, buenos días Apenas acabo de llegar aquí a Tijuana Y están ricos estos cafés, ¿no? ¿De dónde eres? Yo estoy de Dubái Soy originario de Dubái Apenas tengo como dos semanas por aquí Pues es que por aquí compré mis carros Ah, ¿es tu carro? Sí, apenas me compré ese carro Aquí hay una agencia que está como a dos calles Más o menos Y pues lo vine ahorita a traer a que le hicieran servicio Tú crees, vine por un cafecito Querido, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva Y si quieren ver la continuación de este video Jálense a mi canal porque también van a encontrar Una gran variedad de videos Así que jálense, córrele Y también no se les olvide seguir, no sé, Somos EDC Córran, jalado, pues